muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo conseguir el trofeo de buen robot el cual consiste en el que el prototipo sea pacífico con nosotros vamos allá y lo primero que haremos será recolectar todas las piezas del prototipo si no sabéis dónde se encuentran las cuatro piezas os estaré dejando un vídeo por aquí arriba sobre todas sus localizaciones ya que esto lo hicimos en un vídeo guía anterior y en esta otra parte conseguiremos su otra recompensa aparte del trofeo de buen robot también conseguiremos el anillo de alternador espiritual una vez tengamos todas las piezas vendremos al inventario al núcleo de memoria del prototipo el cual le cambiaremos el color de rojo a azul ahora vendremos al prototipo y le entregaremos primeramente la cabeza luego el núcleo de memoria muy importante que lo hayamos cambiado al color azul luego las garras y por último el brazo mismo lo que haremos Una vez hemos hecho todo correctamente Habremos completado su otra versión del prototipo Obteniendo el trofeo de buen robot Y el anillo de alternador espiritual Espero que os haya servido Cualquier duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios Un saludo y hasta la próxima